¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Eysan. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en un pueblo de la meseta Purépecha. Se llama Aranza. Aquí, muy riquitas de paracho. A cinco minutitos de paracho nada más, amigos. Entonces, bienvenidos a este nuevo video. Y amigos, aquí iniciamos este video. Paso un video cortito de Aranza, ya que es domingo y no hay nada abierto ahorita. Les voy a mostrar cómo es Aranza, su plaza, su centro, su iglesia y lo que tienen la pérdola. Hay una fuente por aquí. Bienvenidos a este nuevo video, amigos. Y vean esto. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Aranza. Por aquí tiene unas letras bonitas de Aranza. Tiene este kiosco, amigos. Con dos niveles. Tiene este kiosco, amigos. Muy bonito. Tiene unas escaleras. Está muy, muy bonito. Y si seguimos caminando por acá, de aquel lado hay una fuente. El pueblo de Aranza es muy chiquito, amigos. Pero bonito lo que hay. Y por acá tenemos la iglesia de San Jerónimo. Que se ve que es muy antigua, amigos. Imagino que va a ser como del siglo XVI. Como las demás iglesias de los pueblos de la meseta Purépecha. Tiene muchos detallados. Ahorita nos vamos a acercar a conocerla. Y está aquí enfrente del kiosco. Ya por acá está la casa, jefatura de tenencia, consejo de vigilancia, comisión de bienes comunales, todo eso. Es la jefatura de tenencia, amigos, de aquí de Aranza. Todo esto. Por ahí se ve una escuela primaria. Muy bonita. Y tiene este tondo. Y tiene este como escenario. Creo que su nombre oficial es Pérgola. Ya por ahí aprendí. La gente ya me comentó que se llaman Pérgolas. Pero está correcto. Si no, déjenme en los comentarios. Y por aquí tengo a un niño. Muy bailador. Muy bonito. Muy alegre y contento. El capitán. Saluda, capitán. ¿Cómo estás? Enséñame a tu viejito. Enséñale a tu viejito a la gente. ¡Wow! Tu viejito. ¡Qué bonito! ¿Y cómo bailan los viejitos? Así bailan los viejitos, amigos. Para que vean. Por aquí anda el capitán en la plaza conmigo. Y modelando las letras de Aranza. A ver, siéntate. Te tomo una foto. Eso, capitán. Muy bien. Mira, vente, capitán. Vamos al kiosco. Vente. Sígueme. Mande. Súbete a las escaleras. A esas escaleras que están acá. Tú ven, súbete. Tienes que ser bien activo. Participar en los videos. Bueno, capitán. Aquí nos va a enseñar las escaleras del kiosco. De Aranza. Hoy vamos a hacer video con el capitán, amigos. Arriba, capitán. ¡Wow! Y baila, viejito. Bueno, amigos. Este es el kiosco de Aranza. Vean. Pues para ver la vista. ¿Te gusta? Y mira la iglesia. ¿Cómo se ve la iglesia desde aquí? Esta, amigos, es la iglesia de San Jerónimo. En Aranza. Espero estar correcto, amigos. Eso viene de Google Maps. Qué chulada se ve desde aquí, eh. Les comento, es dominguito. Está muy solito. Y por ahí está la fuente. Ahorita nos vamos a sacar para hacer tomas de todo, eh. Agárrate del barandal. Vente. Él viene conmigo acá grabando sus videos. Vente, vente. Vamos a ver la fuente. Vamos a ver la fuente. La fuente. La fuente. La fuente del agua. La fuente del agua. Bien perico ya, amigos, eh. Habla bien clarito ese capitán. Venga, vamos a conocer la fuente. Esta es una fuente, amigos. Vean, tiene unos leones. Por ahí. Está muy grande, eh. ¿No hay agua, capitán? No, no hay agua. Vean nada más, amigos. Qué bonita fuente. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí en la plaza de Aranza. Capitán, ¿ya viste los leones? ¿Qué pasó? Te dan miedo. ¿Te dan miedo los leones? No te asustes, no hacen nada. ¿Qué es eso? La fuente tiene unos adornos de león. ¿Qué es eso? Un león. Tiene muchos leones, mira. ¿Qué es eso? Es un león. Es otro león. Otro león. Vente, vamos a caminar. De este lado tiene un monumento al general Lázaro Cárdenas, amigos. Vean, amigos. Esta es la iglesia de Aranza. Está dedicada a San Jerónimo. Lamentablemente la encontramos cerrada hoy domingo, amigos. Pero vean, tiene su cruz ateal, que es característica de los pueblos Purépecha. Y las tienen así. La cruz es una sola piedra, creo. Siempre en los pueblos. Y abajo la base es algo diferente. Pero vean nada más. Bueno, aquí estamos viendo que tienen unos adornos. Estos son, creo que los pinabetes. Que en ocasiones bajan de los cerros. Y lo usan como adorno para el pesebre del Niño Dios. O todas las festividades navideñas. Por eso han de tener aquí varios adornos. Ya están sequitos, pero... Porque ya estamos a mediados de enero, amigos. No, 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 capitán. Dejadí. Pero vean. Déjenme dar un poquito de zoom. Vean los detalles que tiene la iglesia. Toda la puerta. Por allá está su torre. Y por acá donde tener su convento. O la claustro, o las casas, pues, donde viven las gentes encargadas de aquí de la iglesia. Vean, esta es la cruz atrial que tienen aquí en Aranza. Y su campana. Y un campanón allá adentro, amigos. Enorme. ¿Tú quieres ver la campana? Ahorita te voy a levantar para que la veas. Esta es la iglesia de Aranza, amigos. Bueno, amigos. Pues esta es la iglesia de San Jerónimo. Aquí en Aranza. Está muy bonita por fuera. Me imagino que por dentro va a ser más bonita todavía. Como en todos los pueblos de Purépecha. Algunos hasta tienen artesonado en la parte de arriba. Hasta varios pueblos de aquí en la meseta. No sé si sea el caso de este. Igual les voy a estar dejando algunas imágenes. Para que me encuentre por ahí en Google. Para que las puedan ver. Y lo que vamos a hacer es que vamos a echar el ron. Para guardarlo. Para que vean cómo este pueblo de Aranza es del aire. Así que, tómase picas en el ron en 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Bueno amigos hasta aquí llegó este video express y rapidito de aquí de Aranza Michoacán Aranza Es un pueblito muy chiquito pero que nos encontramos todo cerrado hoy dominguito vamos de regreso a nuestro pueblo pero de aquí que vamos vamos a grabar un poquito por aquí porque este pueblo no lo conocíamos nunca habíamos entrado bueno amigos pues aquí nos despedimos me apoyan dándole like a este video suscribiéndose activando la campanita dejando un comentario comenten todo lo que quieran ahí los voy a estar leyendo y contagiando de hasta todos nos vemos en otro video en otra aventura paz y buena vibra para todos bye